Ronda de saludos, quiero saludar a Sergio Aragón, a Rubiño y a Iván Para más saludos ya sabéis, like y comentar Dentro vídeo ¿Qué pasa aquí Brons? Último, último 16 de final 16 vídeos así del tirón pim pam pim pam Para poder llegar al gran directo chicos Este domingo a las 7 de la tarde Tenemos un pedazo de directo aquí en el canal Que tendremos los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales Y la gran final, todo así del tirón pim pam pim pam Jugando y viéndolo en directo y comentándolo Con la colaboración de Dota King Que vendrá aquí a mi lado a comentar Y ahora mismo tenemos un pedazo de combate Que tenemos a Alex que es de Gelatina Royal Y tenemos a InnerLol Que es de Mooklash Vamos a ver quién es el que pasa El último jugador que consigue Pasar a octavos de final Y estar en ese pedazo de directo Bueno chicos, vamos a ver InnerLol tiene un mazo Que no habíamos visto aún en el torneo Que es el mazo de gigante con globo Es un mazo que, bueno, ya sabéis que es Puf, si consigue llegar a la torre Es de Mordor Y bueno, Alex lleva un mazo así De, bueno, de típico Bueno, típico no Porque no lleva el cañón y tal Lleva el Tesla Ahora que lo han subido un poco Bueno, lleva el Tesla Lleva Minero Lleva la Princesa Está un mazo así bastante compensado Bueno, los dos cargan elixir Como estáis viendo Y bueno Princesa abajo de InnerLol Ya ha pasado un minuto Ya ha pasado un minuto de la partida Y bueno, tira gigante Delante de la princesa Alex tira ese minero Para acabar con esa princesa Que es muy molesta Y bueno, ya veis Mini P.E.K.A. para acabar con el gigante InnerLol tira Bueno, esos esqueletos Y bueno, esas flechas muy buenas Porque se han cargado a de todo ¿Vale? Ha tocado, ha hecho daño A un montón de cosas Unas flechas de lo más efectivas Y bueno, ya veis Es momento del recolector delixir De los dos Fijaros que InnerLol Se ha juntado con tres recolectores delixir Y ya le dice Alex Wow Porque ha ciclado súper rápido Para poder colocar esos tres recolectores Y bueno, empieza ya Princesa por abajo Yo creo que ahora viene ya lo gordo ¿Eh? Porque No, no lo sé Porque me da a mí Bueno, no Ahora defiende ese Ese minero Con esos bárbaros Y esos bárbaros van a caer Con esos birros Seguramente Y bueno Sueltas birros ahí InnerLol Para Para tirar para adelante Y otra vez flechas Que tocan a torre Y tocan a A princesa Bueno, yo creo que ahora ya Otra vez tres recolectores delixir Lo que pasa es que claro Que le está atacando bastante a Alex Y entonces claro No le da tiempo a cuadrar el ataque Como a InnerLol Le gustaría, ¿vale? Ha hecho bastante daño en este ataque Ojito Que le ha puesto la torre a 1500 Y bueno Empieza el ataque, ¿vale? Princesa detrás Un bárbaro que le ha sobrado Unos esbirros Y gigante Que tira para adelante Gigante que tira para adelante Flechas que matan a la princesa Tocan al tesla Y gigante que está dando golpes A esa torre Que le ha dejado ya de momento A 1200 Fijaos Montapuerco O sea, Montapuerco, perdón Bárbaros Princesas Dos Y el globo que va directito A Uff Esos esbirros pueden salvar Y ese tesla Magnífico Que ha hecho que el globo retroceda Pero de todas maneras Fijaos que entre la princesa Y esos esbirros Pam Acaban con la torre Madre mía Uff Aunque había conseguido Parar ese globo Se ha acabado Ha acabado cayendo la torre Alex no ha conseguido Parar a InnerLol Que menudo crack No veas como aguantó Hasta el final Y ha jugado muy bien Los dos han jugado muy bien La verdad Pero bueno InnerLol Se ha llevado la partida Y bueno Coloca el 1-0 ¿Vale? Sabéis que es al mejor de 3 Todo el torneo Va a ser al mejor de 3 Los octavos Los cuartos Y semifinal Igual Al mejor de 3 En el directo Los veremos todos Todos los partidos En el directo Y bueno chicos Ya sabéis Yo creo que Alex Bueno Alex ha cambiado de mazo Porque se ha puesto el gigante noble Y InnerLol Tiene el mismo mazo ¿Vale? Bueno vemos que ya No se espera ni a reservar Lo tira ese gigante noble Esos bárbaros Van a por él Entre el mago de hielo Y la bomba De Alex Bueno Ha conseguido hacer bastante daño Torre Ojo Y ha liquidado a esos A A A esos bárbaros Y bueno Ha soltado también al montaporpos Ojo Muy buen ataque Que al final Con la tontería Mirad como ha dejado la torre A 720 O sea Alex Se ha puesto las pilas Pero habéis visto el gigante Con el lobo Y con esos esbirros Uff Que mala pinta tiene Viega torre Tiene muy mala pinta para Alex Yo no sé si caerá la torre Ya directamente Ya dice Wow Entre el gigante y el lobo ese La verdad es que fuera Ya tira las flechas Que incluso le den a la torre del rey Porque sabe Que va a caer esa torre Vale Incluso Fijaos Que está pegando ese globo A A la torre del rey Le ha dejado a 3000 Uff Que maravilla De ataque De defensa Y a su misma vez Ataque Si si Se ha comido mucho daño En la torre suya Ha sido 720 Pero ojito Con la Con el contragolpe Que ha pegado Innerlol Espectacular Me ha dejado alucinado La verdad que Este mazo Lo he probado Más de una vez Y yo no lo sé manejar Yo no lo digo Bueno ya sabéis Que yo soy muy manco Eso ya siempre lo digo Pero es verdad La verdad que Que no juego como esta gente Ni de coña Ahora viendo estos torneos Se aprende Que da gusto Pero bueno La princesa está dando La torre Salta El mago de hierro Para acabar con esa princesa Los esbirros Y los esqueletos Para acabar Bueno han acabado Y han tirado para delante Pero no No han conseguido hacer nada Porque ese mago de hierro Ha acabado con ellos Princesa en medio Princesa contra princesa Morirán las dos Yo creo No Muere solo Si mueren las dos Mueren las dos Tira la torre Con ese mago de hierro Yo creo que Innerlol La ha dejado Porque ha montado Un muy buen ataque Y ha preferido perder Esa torre que estaba a 700 Sabiendo que queda un minuto Y que con gigante noble Seguramente Iba a caer igual Y bueno Ya veis Para cuajar un buen ataque Y bueno Haberle dejado Pues esa torre A 1875 Que no está mal Y ahora Tendrá que rematarla Tira gigante desde atrás Ojito Que tira Gigante noble Montapuerco Mosquetera Madre mía Ese Montapuerco Que está llegando a torre Está haciendo muchísimo daño Junto con el golazo de fuego Y le ha dejado la torre A 700 A 597 Pero fijaos el ataque Que madre mía Que ha cuajado Con lo que le ha sobrado Innerlol Y tirando esas flechas Para cargarse Madre mía Esa torre No la salva nadie Dice bien jugado Ya le está diciendo Porque ese globo Y ese gigante Y además venía otro gigante Detrás Impresionante Como Innerlol Sabe gestionar ¿Os habéis dado cuenta? Sabe gestionar bien Los golpes que recibe Sabe que va a recibir Mucho daño en una torre Pero que el contragolpe Va a ser brutal Y ya lo habéis visto Que joder Si es brutal Perdón No veas si es brutal Bueno chicos Y aquí tenéis ¿Vale? Aquí tenéis el gran cuadro Que es el que va a ser El cuadrazo del directo Chicos Esto va a ser brutal Ya sabéis que es El otro día hice un directo de prueba Para ver si todo funcionaba bien No había hecho nunca un directo Y este va a ser mi gran primer directo Pero a lo grande Chicos Vamos a hacer un pedazo de directo Durará supongo que unas tres horitas Porque son muchas partidas ¿Vale? Son en octavos Ya depende si Bueno si pasan Como es Best of Three Si pasan con dos partidas O con tres Ya veremos lo que No sabemos lo que se puede llegar a alargar Y bueno Luego cuando acabe el directo Seguramente abriremos el plan ¿Vale? Y dejaremos que Que entréis los que estéis viendo el directo Pues para jugar con Con los jugadores del torneo Conmigo Con Dota Que estará aquí conmigo Y bueno chicos Pues yo creo que Puede ser espectacular este directo No os lo perdáis por favor Domingo Siete de la tarde España No se puede perder Esto ya sabéis Reservaros Y hay que verlo Y bueno chicos Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Like Comentar lo que queráis Comentar lo que queráis Si no estás suscrito ¿Qué haces? Si no estás suscrito Tienes que suscribirte hombre Que esto Esto promete Y sobre todo Lo más importante de todos es Mucha suerte en vuestros ataques